Oh poder del cielo, eterno es tu reino La honra y la gloria es tuya para siempre Creador de la vida, mereces mi alabanza Y en tu palabra, encuentro la esperanza Alabemos a Dios por su gracia, alabemos a Dios por su amor Mientras tenga llovita le cantaré Levanto hoy mi voz, a tu trono celestial Levanto hoy mi voz, alabándote Señor Las maravillas de tu amor, alabo Eterno refugio, en ti solo confío Le cuidas y guardas, le libras del peligro Por gracia infinita, enviaste a tu Hijo Muriendo en la cruz, para salvar al mundo Alabemos a Dios por su gracia, alabemos a Dios por su amor Mientras tenga llovita le cantaré Levanto hoy mi voz, a tu trono celestial Levanto hoy mi voz, alabándote Señor Las maravillas de tu amor, alabamos a Dios por su gracia, alabemos a Dios por su gracia, alabemos a Dios por su amor Y mientras tenga llovita le cantaré Levanto hoy mi voz, a tu trono celestial Levanto hoy mi voz, a tu nombre doy honor Levanto hoy mi voz, alabándote Señor Las maravillas de tu amor, alabamos a Dios por su gracia, alabamos a Dios por su gracia Vuelve, oh vuelve Vuelve por tu pueblo Señor Tu novia dice vuelve Oh vuelve El Espíritu y la novia dicen ver ¿Dónde está oh muerte tu aguijo? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? ¡Sol vida es la muerte! ¡Victoria! Cuando en ese momento En su nombre es bañar Al final trompeta Los muertos resucitarán Y con ti les resucitarán Y nuestros cuerpos transformados serán Vuelve, oh vuelve Vuelve, vuelve por tu pueblo Señor Tu novia dice vuelve Oh vuelve El Espíritu y la novia dicen ver Por tanto no durmamos como los demás Si no velemos Si seamos Sobrios Porque el mismo Señor Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Los muertos en Cristo Resucitarán Y los que hayamos quedado seremos Arrebatados juntamente con ellos En el área de recibiremos Y así estaremos para siempre con Él Vuelve, oh vuelve Vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen ver Vuelve, oh vuelve Tanto no durmamos como los demás Si no velemos Si seamos Sobrios Porque el mismo Señor Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Los muertos en Cristo Resucitarán Y los que hayamos quedado seremos Arrebatados juntamente con ellos En el área de recibiremos Y así estaremos para siempre con Él Vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen Vuelve, oh vuelve Vuelve, oh vuelve Vuelve por tu pueblo Señor Vuelve, oh vuelve Vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen ver Vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen ver 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 Por eso te alabo, tú eres mi Dios. Rey de reyes, mi Señor, Padre eterno, Dios de amor. Yo te exalto y me entrego salvador. Rey de reyes, creador, no hay otro igual a ti. Por eso te alabo, tú eres mi Dios. Señor, tu gracia me da solas y tu presencia me da la paz. Señor, tu gracia me da solas y tu presencia me da la paz. Tu gran fuerza me sostiene, es mi refugio en la tormenta. Por eso te alabo, tú eres mi Dios. Rey de reyes, mi Señor, Padre eterno, Dios de amor. Yo te exalto y me entrego salvador. Rey de reyes, creador, no hay otro igual a ti. Por eso te alabo, tú eres mi Dios. Rey de reyes, mi Señor, Padre eterno, Dios de amor. Rey de reyes, mi Señor, Padre eterno, Dios de amor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. ты taman, Dios de amor. sea, Dios de amor, judiano, Dios de amor. Ves mío y Dios de amor. Nueva Jerusalén Jerusalén Quiero andar por las calles de oro Y quiero correr junto a ángeles mil Jerusalén Descansaré a la orilla del río En la ciudad, ciudad celestial Juan vio al cordero junto al león Yo quiero saber todo sobre esa ciudad Juan vio el día más la noche no vio Solo el cordero Dios es nuestra luz Y el vio que alababan al gran yo soy Es digno, digno de adoración Yo quiero ir a la ciudad que Juan vio Nueva Jerusalén Jerusalén Quiero andar por las calles de oro Y quiero correr junto a ángeles mil Jerusalén Descansaré a la orilla del río En la ciudad, ciudad celestial Jerusalén Jerusalén ¡Cantemos triunfas! ¡Osana en las alturas! ¡Osana por siempre! Jerusalén Por siempre Jerusalén Jerusalén Quiero andar por las calles de oro Y quiero correr junto a ángeles mil Jerusalén Jerusalén Descansaré a la orilla del río En la ciudad En la ciudad Ciudad celestial Ciudad celestial Ciudad celestial Jerusalén Jerusalén Ciudad celestial Ciudad celestial Ciudad celestial ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante ese mar! ¡Cuán altos están los cielos! ¡Cuánta belleza en el campo puedo ver! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Cantamos Dios! ¡Tú eres el todo! ¡Soberano Dios! ¡Por tus obras yo te exaltaré! Te daré toda la gloria si lo mereces hoy Tú eres el gran creador, tú tienes toda la gloria Hoy cantaré con el corazón porque tú mereces toda gloria Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista Tú eres el todo soberano Dios Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria Si lo mereces hoy Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista Tú eres el todo soberano Dios Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria si lo mereces hoy Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria si lo mereces hoy Lo mereces hoy Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria si lo mereces hoy Aún en el mundo existe belleza Aún en el mundo existe belleza La naturaleza donde cualquier ser humano desearía estar Más que todos los lugares Es el más bonito inspirador Es donde quedo en oración A los pies del Salvador El mejor lugar del mundo está en los pies del Salvador Donde encuentra esperanza y alivia el corazón Es allí donde encuentro Es allí donde me encuentro Con la fuente del amor El mejor lugar del mundo Está en los pies del Salvador Soñamos con calzas con mucha riqueza Tal vez con mansiones con vistas en el mar Tantas maravillas no tienen sentido Tantas maravillas no tienen sentido Si Cristo no está En el primer lugar Al sentir la paz de Dios Su poder y amor profundo Su poder y amor profundo Cualquier lugar donde esté Seré Seré feliz Seré feliz Seré feliz Porque será Porque será El mejor El mejor El mejor Lugar del mundo Está en los pies del Salvador, donde encuentra esperanza y alivio el corazón. Es allí donde me encuentro, con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo. Está en los pies del Salvador, es allí donde me encuentro, con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo. Es estar junto a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dios, hoy me parece que muy lejos te encuentras tú de mí. Y aunque fe creo tener, debo confesar que difícil es orar. Porque no sé qué decir, dónde comenzar. Tu gracia me darás y con lo que hay en mí cantaré. Cantaré de tu amor, aun en pruebas y aflicción, en las sombras y el dolor. Cantaré de tu amor, alzaré mi voz a ti, pues eres el Señor. Cantaré. Es difícil comprender todo el plan que tienes para mí. Mi confianza en ti pondré, pues la vida diste tú por mí. Porque no sé qué decir, dónde comenzar. Tu gracia me darás y con lo que hay en mí cantaré. 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 Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy, tu abrazo y tu perdón. Lindo es el Señor, en su trono está. Hoy le coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo del Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy, conozco hoy, tu abrazo y tu perdón. Lindo es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy le coronamos Rey y reinas con poder. El Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Altísimo Señor, Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Dios, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Él su trono está. Hoy le coronamos rey y reinas con poder Altísimo Señor, Jesús Hijo de Dios El amado del cielo en la cruz murió Digno es el Señor 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 Mas la unión con Dios es lo que me hace brillar A veces no es fácil poder entender Que el cristiano es ejemplo aquí sin querer Es por eso mismo que precisó Y que Dios me ilumine y así yo pueda brillar Señor yo quiero brillar por ti En un mundo de oscuridad Hoy quiero que el ejemplo de mi vida A mi hermano pueda ya Predicar de Cristo sin palabras Compartiendo el amor de Dios Yo quiero brillar por ti Brillar loquiera que voy A veces yo temo que fracasaré Pues yo sé que he errado, sé que puedo caer Y cuando esa luz parece extinguirse Mi Dios me da fuerza Para proseguir Nada importa el esfuerzo que yo pueda intentar Sé que puedo vencer, sé que me ayudará Pues cuando lo intento mi esfuerzo es en vano De su mano yo sé Que me debo tomar Señor yo quiero brillar por ti En un mundo de oscuridad Hoy quiero que el ejemplo de mi vida A mi hermano pueda ya Predicar de Cristo sin palabras Compartiendo el amor de Dios Yo quiero brillar por ti Brillar loquiera que voy Señor yo quiero brillar por ti En un mundo de oscuridad Hoy quiero que el ejemplo de mi vida A mi hermano pueda ya Predicar de Cristo sin palabras Compartiendo el amor de Dios Yo quiero brillar por ti Yo quiero brillar por ti Brillar loquiera que voy Yo quiero brillar por ti Brillar loquiera que voy Ahora en el mundo de los fuentes Tengo aquí que enfrentar una guerra sin par Combatir sin miedo al enemigo Porque soy soldado señor, llamado por tu voz Tu espíritu poderme ha investigado Cuando la lucha se hace más fuerte Tú, si estás conmigo, no hay enemigo Que me pueda vencer Vencedor, vencedor Vencedor en tu nombre soy Poderoso Dios, tus victorias siempre me das Vencedor, vencedor Vencedor en tu nombre soy Porque soy en mí, porque soy en ti Yo soy vencedor Porque soy soldado señor, llamado por tu voz Tu espíritu poderme ha investido Cuando la lucha se hace más fuerte Tú, si estás conmigo, no hay enemigo Vencedor que me pueda vencer Vencedor, vencedor Vencedor en tu nombre soy Vencedor, poderoso Dios, tus victorias siempre me das Vencedor, vencedor Vencedor, vencedor en tu nombre soy Vencedor, vencedor en tu nombre soy Porque soy en mí, porque soy en mí Vencedor, vencedor, vencedor Porque soy en ti Porque soy vencedor, porque soy vencedor Señor, porque soy vencedor Porque soy en ti Porque soy vencedor ¡Vencedor! Creaste los montes y valles, los siglos también las edades De aquello que no existía, formaste este mundo Eres grande, tú tienes poder, de tu mano viene todo un ser Cuando todo estaba en tiniebla, creaste el día Transformame a mí, si soy como el hierro, tú como el herrero Yo soy como el barro, tú igual alfarero Tienes poder, de crear tantas cosas, transformame a mí Transformame a mí, Señor Transformame a mí Si soy como el hierro, tú como el herrero Yo soy como el barro, tú igual alfarero Tienes poder, de crear tantas cosas, transformame a mí Desordenado y vacío yo estoy Necesito un experto creador Que transforme mis pensamientos y mis sentimientos Ven y toca mi vida, Señor Quiero ser una nueva creación Que se mueva tu espíritu en mí Y transforme mi vida Transformame a mí Transformame a mí, Señor Transformame a mí Transformame a mí Transformame a mí, si soy como el hierro, tú como el herrero Yo soy como el barro, tú igual alfarero Y debes poder, de crear tantas cosas, transformame a mí Si soy como el guerrero, tú como el herrero Yo soy como el barro, tú al alfarero Tienes poder de crear tantas cosas Transformame a mí Transformame a mí, Señor Transformame a mí Si soy como el guerrero, tú como el herrero Soy como el barro, tú al alfarero Tienes poder de crear tantas cosas Transformame a mí Transformame a mí, Señor Transformame a mí, Señor Transformame a mí Si soy como el guerrero, tú como el herrero Yo soy como el barro, tú al alfarero Tienes poder de crear tantas cosas Transformame a mí, Señor 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 Transformame a mí, Señor